Vamos rápidamente a Ginebra porque un grupo de expertos de las Naciones Unidas en Ginebra acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad al presentar este jueves un informe en el que reclamó sanciones internacionales. Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria. Los expertos cifraron en miles los nicaragüenses afectados por estas violaciones de derechos humanos. Lo que comenzó como protesta contra una reforma de la seguridad social en Nicaragua, tardó poco en convertirse en un clamor contra la represión del gobierno de Daniel Ortega. Esta protesta no es solo por el INSS, esta protesta es por el cansancio, que ya estamos hartos de tanto abuso. Ya en la primera jornada de protestas, el 18 de abril de 2018, se produjeron actos de violencia contra los manifestantes, desatados por grupos afines al gobierno. La ONU documenta 40 ejecuciones extrajudiciales. Las realizaron miembros de estos grupos y de la policía. Según el informe, los grupos pro-gobierno operaban completamente coordinados con la policía, gozando de absoluta impunidad. La cifra total de fallecidos varía según las fuentes consultadas por la ONU, pero los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional coinciden en una cifra no menor a 340 fallecidos entre el 18 de abril y el 1 de octubre de 2018. 23 de ellos eran policías. El informe concluye que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, entre los que se cuentan asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura, violaciones y otros delitos sexuales, además de deportación forzosa. La misión de la ONU asegura que dichas violaciones y abusos constituyen un ataque sistemático y generalizado contra la población civil por motivos políticos. Y cree tener motivos razonables para creer que los crímenes son instrumentados desde las más altas esferas del gobierno, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En Ginebra está Gabriela Sotomayor para hablar sobre este tema rápidamente, porque hemos escuchado algunos ejemplos de crímenes de lesa humanidad en el reportaje, pero concretamente, ¿de qué estamos hablando allí en Ginebra? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, lo que nos dicen los expertos independientes aquí es que básicamente toda una población está secuestrada por el gobierno de Ortega Murillo. Y lo que nos dicen es que estos crímenes sistemáticos y generalizados contra la población es contra cierto grupo que es el que es percibido como opositor, como personas que critican al gobierno, como activistas, periodistas. Todo aquel que disiente contra el gobierno es perseguido por este aparato de Ortega Murillo que es establecido por esta pareja presidencial. Eso es lo que los responsables aquí de la ONU nos acusan sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. ¿Y qué acciones legales pueden tomar, por ejemplo, los países, Gabriela? Pues mira, lo que nos dicen los expertos es que llaman a la comunidad internacional para que emprendan de manera expedita y urgente acciones legales en contra de esta pareja de Ortega Murillo. Lo que nos dicen es que Argentina ya inició una querella judicial en contra de este gobierno y lo que piden a la comunidad internacional, a todos los países, especialmente los de América Latina, es que emprendan ya una acción judicial en contra de los Ortega Murillo por los crímenes que están cometiendo con la población de manera sistemática y también con personas que están fuera del país, o sea, con nicaragüenses que han traspasado las fronteras. Entonces, esto es un caso muy serio y realmente es un informe devastador lo que nos han presentado aquí los expertos de Naciones Unidas. Gabriela, ¿existe apoyo, por ejemplo, para acciones judiciales o para sanciones? Sí, por supuesto que sí, existe todo el apoyo para sanciones, pero dirigidas hacia el aparato de poder que es liderado por los Ortega Murillo. Los expertos tienen una lista de personas que están trabajando con ellos de manera directa para los que serían dirigidas estas sanciones económicas, no afectarían en realidad al pueblo nicaragüense, que pues está en una situación bastante vulnerable en este momento. Gabriela Sotomayor, muchísimas gracias desde Ginebra por estas explicaciones y este análisis. Muchísimas gracias a ti, buenas noches. Buenas noches.